Buenos días amigos, colegas, futuros colegas. Como prometimos, hoy hablaremos de las tendencias historiográficas realmente actuales. Es decir, que se manifiestan en el siglo XXI, más que en el siglo XX. Siempre desde un ámbito internacional. Estamos hablando de grandes tendencias, sobre todo del ámbito europeo-americano en el que nos encuadramos. Y la mayoría de los que estáis oyéndome. Entonces, hablaremos de las tendencias últimas en la historiografía española más adelante. Porque es obvio que después en cada país se da una plasmación concreta de esas tendencias internacionales. Que hay que analizar eso en concreto. En el año 2001 sacamos a la luz en Historia de Abate un manifiesto historiográfico. que hasta ahora ha sido firmado por 623 historiadores y profesores de Historia de 39 países. En el preámbulo hacíamos un balance de cuál era la situación historiográfica mundial en ese momento. Y nos salían cinco grandes corrientes. Positivismo, anales, marxismo, posmodernismo, nuevos paradigmas. Realmente las dos últimas eran nuevas de verdad. Porque el positivismo venía de muy atrás y de menos atrás. Pero también del siglo pasado, el marxismo y anales. Que todas estas cinco tendencias estaban activas en los comienzos del siglo XXI. Por lo tanto, tenemos que hacer referencia a ellas. Siempre para las más antiguas en su formulación actual. Realmente esas cinco quedaron en cuatro. Porque nos dimos cuenta que había que valorar conjuntamente, a pesar de las diferencias que puedan existir, la escuela de anales, la historiografía marxista. Con algunos sectores avanzados de tipo neopositivista. Lo que se llamó los nuevos historiadores. Nosotros llamamos el paradigma común de los historiadores del siglo XX. También se ha llamado la revolución historiográfica del siglo XX. Paradigmas compartidos. Los cuatro, no voy a referir a los más importantes. Lo primero en el concepto de historia. Lo vimos ya en el episodio primero. De la coincidencia entre la propuesta de Mark Bloch. De la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Con la propuesta de achecar la historia de la sociedad en el tiempo. Más o menos lo mismo. Dejando de lado ya lo que era el objetivo principal en cuanto a protagonismo histórico del positivismo decimonónico. Es decir, la historia de los grandes hombres. El segundo paradigma compartido es la relación pasado-presente-futuro. Ya lo sabéis, analizar el pasado para comprender críticamente el presente. Y ayudar a plantear un futuro mejor. La relación pasado-presente, digamos, no hay diferencias. Está entre el planteamiento de análisis y el planteamiento marxista. Y cara a la relación, cara al futuro, cara a la relación pasado-presente y futuro. Pues en ese tercer componente, pues sí que hay algo de diferencia. Insiste más bien en el marxismo que anales en la utilidad de la historia para construir un futuro. Digamos que desde el punto de vista marxista, digamos que el ejemplo es la obra de Josef Fontana. Historia, análisis del pasado y proyecto social. Tercer paradigma compartido entre los nuevos historiadores del siglo pasado sería reemplazar, por tanto, la historia biográfica, etenemencial, la historia batalla, la historia institucional, diplomática, política, por una historia económica, social, de mentalidades, aprovechando, utilizando la interdisciplinariedad de la historia con la sociología, con la economía, con la antropología, con la psicología. Eso ha sido muy importante y podemos resumirlo. Sería el cuarto paradigma compartido, pues el paso, que significa el paso de la historia relato, la historia historizante, que decía Lucien Feb, hacia una historia más explicativa que descriptiva, a una historia que va al fondo de los problemas, a una historia problema. Esto sería, digamos, el perfil paradigmático de lo que ha sido en la historia de la historia, pues la segunda revolución científica. La primera fue a finales del siglo XIX, protagonizada por el positivismo. Siguiendo, por lo tanto, esa teoría de Kuhn, las nuevas historias del siglo XX significaban eso, la segunda revolución científica de nuestra disciplina. Después vino la crisis, por razones endógenas, pero también externas de contexto, una crisis de la historia, que ha dejado de hablarse hace mucho ya de eso, pero se hablaba mucho a finales del siglo XX de la crisis de la historia. Y además teníamos datos para demostrar que existía, porque vivimos un retroceso de la influencia de la escuela de Anales, por un lado, y también del marxismo historiográfico, en este segundo caso, más que en el primero, sobre todo también por razones de tipo ideológico, de tipo político. Naturalmente, esta crisis de la historia como disciplina, tal como se entendía en el siglo XX, pues se inicia con la caída del muro de Berlín, que no solo agudizó la crisis del marxismo, sino que afectó a todas las corrientes políticas, y también culturales, y también académicas, como la historiografía del siglo XX, que se regía un poco por la idea de progreso. Por lo tanto, ahí ha habido un retroceso y nos vimos afectados con una doble crisis. Por un lado, la crisis interna de nuestra disciplina, y por otro lado, pues la crisis de la idea de progreso, que había iluminado todo el siglo XX, e incluso yo diría también el siglo XIX en gran medida, y que entra en una crisis aparentemente irreversible. Son los años 90, donde emergen con mucha fuerza el neoliberalismo, el neoconservadurismo, y eso más el propio agotamiento de la revolución historiográfica del siglo XX, pues da lugar a una polarización en nuestra disciplina académica, profesional. Yo hablaré de dos extremos y un nuevo camino. Los dos extremos son, por un lado, los que retroceden hacia el positivismo clásico, buscando las certezas que se habían perdido por la crisis de Anález y del marxismo. Y por el otro lado, es decir, realmente en el otro extremo, la irrupción del positivismo en nuestro campo disciplinar, desde la literatura y la crítica literaria, fundamentalmente negando que la historia fuera una ciencia y pretendiendo que la historia que hacemos los historiadores profesionales, pues en el fondo no era más que una rama de la literatura. Esta segunda reacción, que parece una fuga hacia adelante, en realidad es una fuga hacia atrás, porque nos hace retroceder a la historia cuando estaba mezclada con la ficción, es decir, antes de la primera revolución científica de nuestra disciplina, protagonizada por el positivismo. Pues digo que el posmodernismo historiográfico tuvo escasa influencia, si acaso más en el mundo agrosajón, en fin, pero minoritaria en el ámbito euroamericano al que nos estamos refiriendo aquí. Pero no por eso, no deja de ser interesante, porque es el otro polo, ¿no? El otro polo del extremismo con el que se ha reaccionado ante la crisis de la historia, entre los que se han refugiado en las viejas certezas del positivismo y los que simplemente renunciaron a la historia como ciencia. Ya digo que fueron muchos más los primeros que el segundo. Decía dos extremos y un nuevo camino. Un nuevo camino es lo que hemos llamado los nuevos paradigmas, donde de lo que se trata es de apoyarse en los avances que ha supuesto la revolución historiográfica del siglo XX con sus luces y con sus sombras para seguir innovando y sobre todo para adaptar nuestra disciplina a los tiempos de la globalización. Ya dije que ahí nos encuadramos como miembros y en mi caso como coordinador fundador de la red académica internacional Historia y Debate, que iniciamos nuestra andadura desde el punto de vista de los congresos en el año 1993, desde el punto de vista ya de la formación de una tendencia, de un movimiento y el aterrizaje en Internet, la existencia de Historia y Debate como una red a partir de 1999. No somos los únicos, ¿eh? Hay otras iniciativas que tratan de ir más allá de la historiografía del siglo XX sin echar con el agua sucia el niño por el agujero de la bañera. Yo me gusta poner siempre como ejemplo la historiografía norteamericana. Por ejemplo, tres iniciativas también actuales, siglo XXI, aunque algunas son de origen anterior porque se desarrollaron en el actual siglo, de interés en ese sentido, que nosotros solemos incluir en nuestros congresos, como sabéis, habíamos realizado cuatro hasta ahora. Una es esa versión del compromiso desde la profesión, no desde una ideología, del compromiso desde los valores, etc. Es la asociación que estuvo muy activa durante la guerra de Irak de historiadores contra la guerra. Muy interesante. Otra cosa muy interesante también es el planteamiento de la historia mundial como historia global. Es decir, una consecuencia de la globalización es que aparece un nuevo ámbito para la investigación que hay que retrotraer hacia el pasado, cuando estamos hablando de culturas que fueron internacionales, que alcanzaron continentes enteros, incluso más allá de eso. Muy interesante. Y después también, por ejemplo, la historia pública, la historia aplicada, que plantea como función primera, no última, del historiador, pues dirigirnos al público, que quiere ir más allá de la endogamia académica de los historiadores que escriben para sus propios colegas, que es una aportación muy interesante contra el academicismo de nuestra disciplina y es una respuesta a la necesidad de hacer una historia que en este momento no solo está presente en los departamentos de historia de las universidades y determinados centros de investigación, sino que están presentes también en internet, en los museos, en las bibliotecas, en la gestión cultural, en muchos sitios. Bien, el problema que tienen estas propuestas es que en realidad son temas nuevos a investigar, líneas de investigación, especialidades, no cumplen ese criterio que hablábamos en el episodio anterior de que para poder hablar de una tendencia pues tiene que haber una propuesta conjunta, al oficio, al conjunto de los historiadores, por lo tanto, se tratan de iniciativas interesantes, pero digamos que un poco desarticuladas. En fin, 20 años después del manifiesto historiográfico Historia y Debate que podéis consultar en la web Historia y Debate y está publicado en muchos otros sitios, podemos decir que cuando hablamos de cuatro tendencias generales de nuestra disciplina con las que entramos en el nuevo siglo que hoy se han reducido realmente a dos, es decir, la historia en el cambio del siglo XX al siglo XXI se ha acelerado mucho y la historiografía también. Yo pienso que en este momento esas dos alternativas son o retornar al positivismo o seguir avanzando con los nuevos paradigmas. Que el futuro de nuestra disciplina depende de cuál de estas tendencias internacionales triunfe, ¿no? Y de momento yo que los que me conocéis ya sabéis que soy un optimista histórico no sólo de la razón sino no sólo de la voluntad sino también de la inteligencia. De momento hay que reconocer que la partida la están ganando los partidarios muchas veces jóvenes o la mayoría jóvenes no solamente colegas ya que por ciudad etcétera ni siquiera llegaron a embarcarse en un momento dado con los anales con el marxismo. Yo hablo del relevo generacional de que muchos jóvenes viendo digamos la excepción de sus profesores con el marxismo con anales etcétera muchas veces digamos ausentes de todos los grandes debates y propuestas actuales que se dan fundamentalmente en internet pues se refugian a las viejas certezas del positivismo. Es un retorno al siglo XIX en pleno siglo XXI protagonizado por una parte de nuestra juventud que está en formación o que está empezando a investigar o que quiere pues y tiene posibilidad de ser profesores universitarios y dedicarse a la investigación. Entonces claro que sí nos preocupa mucho por eso insistimos que hay que avanzar hacia adelante no retroceder en cuanto a lo que es o debe ser la disciplina de la historia en el siglo XXI porque hay también otra vez el contexto que no siempre nos resulta favorable unas grandes tendencias a mercantilizar los resultados de la investigación los estudios universitarios y que pueden y lo intentan reducir pues el ámbito en este caso de las ciencias humanas de la historia pues a la pura erudición sin que o bien y no sé que es peor que intenten esos poderes actuales manipular la historia un poco al objetivo en función de objetivos ideológicos políticos o desde el punto de vista del Estado generando historias oficiales pero siempre eliminando el carácter crítico y autónomo que tiene nuestra disciplina y su compromiso de luchar por un mundo mejor desde la profesión de historiador sin renunciar nunca a nuestra autonomía bien ahí estamos seguimos con nuestra tarea historiográfica pero y académica pero que también es social y antropológico y actual recomendamos para como lecturas para saber más sobre esto de las tendencias historiográficas actuales como siempre dos textos y dos elementos multimedia los dos textos son el paradigma común de los historiadores del siglo XX por un lado y oficio historiador nuevo paradigma o positivismo que lo tenéis en mi web personal y los dos vídeos que también están en versión audio podcast etcétera son dos dos conferencias que muchos conocéis porque ya en youtube tienen decenas de miles de visualizaciones una es la panorámica actual de la historiografía internacional que di ya hace un tiempo en la universidad del atlántico en barranquilla y la otra es historiografías historiográficas actuales del positivismo al nuevo paradigma que di por videoconferencia para la universidad de Chihuahua también hace un tiempo nada más por hoy el próximo episodio será sobre el positivismo historiográfico muchas gracias